Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión presentamos los grandes avances de las magnas obras que el presidente de México está construyendo en diferentes partes del país. Como es de costumbre, cada lunes de cada semana se presentan en la mañanera los grandes avances de estas grandes obras que se desarrollan en el país, para que el pueblo de México esté bien informado. Amigos y amigas, suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos. Veamos estos avances. Es primero de octubre, nos visitó el presidente de la república, hizo una supervisión de la obra y hoy estamos en una de las 39 subestaciones que ya están concluyendo su construcción. Va a ir reporte esta semana. Como parte de la supervisión que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realiza en las obras principales, esta semana estuvo en Dos Bocas donde constató y revisó los trabajos y avances. El avance físico hasta el día de hoy es del 64% en construcción. Mientras tanto, se realiza el izaje e instalación de estructura de acero para soporte de equipos en la estructura de tambores de coque y en los racks principales. En la planta combinada, que es donde se recibirá el crudo para procesar, se terminó la cimentación de hornos y la colocación de placa de fondo y anular en los tanques de vacío. En el área de las 15 plantas químicas de procesos restantes, continúa la construcción de subestaciones y cuartos de control satélite y torres de enfriamiento. De igual manera, se instalan estructuras metálicas de racks y se continúa trabajando en los sistemas enterrados con la fabricación e instalación de tuberías. Asimismo, desde Corea se reporta el avance de módulos de plantas que serán colocadas en las cimentaciones ya preparadas. En el área de almacenamiento, la obra mecánica presenta ya un avance del 80% en tanques verticales y esféricos. En los tanques destinados a almacenar gasolina magna, se colocan los domos geodésicos y se colocan mochetas y tuberías de interconexión. En las 34 esferas de almacenamiento se realiza soldadura de hemisferios y polos, ya que estas almacenarán gas. En el cuarto de control central se realizan trabajos de soldadura en estructura para los cristales de la fachada, que será el lobby de entrada donde se instalará la maqueta arquitectónica de toda la refinería. En el área de laboratorio, se colocó la losa de acero en los cuatro módulos y se terminó de habilitar el área de estacionamiento. Se detallan las fachadas de los edificios de telecomunicaciones y de la central contra incendio, así como la rodada de la bomba del servicio interno. En el acueducto se cuenta con tubería soldada en Chiltepec, Paraíso. En el gasoducto se realizó la descarga de una parte de la tubería en la planta del astrado en Coatzacoalcos y continúa el trabajo a las peras de lanzamiento. Continúa el montaje de marcos en los distintos racks de integración. En el vivero, se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia las áreas verdes designadas en la refinería. Gobierno de México Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Talleres y cocheras. Se realizan pruebas de los equipos instalados en la cabina de lavado para la realización de ajustes y verificación del funcionamiento del sistema de drenaje. Vía, catenaria y obra electromecánica. 57.7 kilómetros. Avance 45%. Colocación de catenaria. Se avanza en la instalación de postes y catenaria en el tramo 1, llegando hasta el kilómetro 27 en el Valle de Toluca. Bitúnel. Se cuelan las banquetas laterales de concreto dentro del túnel izquierdo para posteriormente colar los plintos de la vía. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.2%. Frente 2. Carretera Federal. Continúa el armado de acero de refuerzo sobre las tabletas prefabricadas para el próximo colado de la losa de compresión en este frente. Viaducto Mixto 2. Se colocó la segunda de las seis secciones de este viaducto mixto en la zona de casetas en horario nocturno. Estas piezas son ensambladas a un costado de la autopista México-Toluca, donde se realizan los trabajos de alineamiento y soldadura para la unión de las secciones metálicas previo a su montaje. Pip la Venta. Se retiró la superestructura del paso vehicular antiguo. La maniobra se realizó en cuatro noches consecutivas con dos grúas de 350 toneladas, seccionando la estructura en cuatro tramos. Arteaga y Salazar. Se continúa con la excavación del corte bajo la nueva vialidad para alcanzar la sección del proyecto necesaria para la operación del tren interurbano. Una vez terminado el corte, se construirán estribos para recibir las traves de los viaductos en ambos lados de esta excavación. Ondonadas a Garpa. Se continúa con la construcción de las dos columnas principales del viaducto en doble voladizo de 220 metros de claro total. Lanzadora de dobelas. Se inicia con el armado de las lanzadoras de dobelas prefabricadas de concreto. Vaso de la presa Tacubaya. En coordinación con el sistema de aguas de la Ciudad de México, se continúa con el desasorbe del vaso para el control de avenidas durante la época de lluvias. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 4 de octubre de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se inician pruebas en el elevador secundario de la Torre de Control y se continúan los trabajos de izaje y montaje de parasol en edificios. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se trabaja en el armado de muros de contención y zapatas para cimentación en el estacionamiento para vehículos de alquiler. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se continúa con trabajos de afine y aparentado en barda perimetral. Además, la instalación de red sanitaria interna, la conformación y nivelación para áreas verdes, así como la aplicación de concreto en caja de válvulas. En la terminal de combustibles y red de distribución, se trabaja en la limpieza con San Blas y aplicación de pintura en el Tanque Vertical Atmosférico 1 y en el cuerpo exterior del Tanque Vertical Atmosférico de Agua. De igual forma, el habilitado de base de muros en caja de aislamiento. En las redes eléctricas Voz y Datos, se inicia el armado de tanque para agua caliente, mientras que en el edificio administrativo continúa el montaje de columnas. Además, se realizan trabajos de impermeabilización en muros de cisterna y el armado de apuntalamiento para los a tapa. A la fecha, se han generado 120.035 empleos civiles. Faltan 168 días de construcción. Tren Maya. Reporte de actividades. Semana 47 de 157. En el tramo 1, ejecutamos trabajos de terracerías y subrasante a lo largo de 129 kilómetros. Continuamos con la construcción de pasos de fauna a lo largo de la ruta. También avanzamos con la construcción de viaductos con trabajos de estructuras de acero y colado de concreto. Inicia la construcción del nuevo puente en Boca del Cerro Tenosique. El icónico puente en Boca del Cerro fue construido en 1948. Hoy, diseñamos una solución que cumple con los requerimientos para el paso de un tren moderno a 160 kilómetros por hora y que a la vez respeta el valor histórico del original. Antes de empezar la obra, el INAH realizó una verificación manual de la zona para rescatar posibles piezas prehispánicas. Posteriormente, avanzamos con la preparación del terreno en el derecho de vía. La técnica de construcción que elegimos es mediante carros de avance móviles y sin barcazas. Un carro auxiliar irá avanzando trasladando cada dovela hasta su posición en el puente. Esta solución de ingeniería garantiza un tránsito seguro y permitirá la convivencia estética de ambos puentes. La obra será construida en un plazo de 12 meses. La cifra de empleos generada por el proyecto del Tren Maya en la península ya asciende a un total de 85.015. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción de la presa de almacenamiento Santa María Proyecto Baluarte Presidio. En el portal de entrada se continúan los trabajos de colocación de acero de refuerzo, simbra y concreto hidráulico para muros laterales y pilas centrales de las embocaduras de los túneles 2 y 3, así como la colocación de columnas y vigas de la obra falsa y la simbra circular de la bóveda de la embocadura del túnel 3. En el túnel 1 se realiza la colocación de concreto de reposición, acero de refuerzo, drenes y concreto hidráulico para el aroso del piso. En el túnel 2 se realiza la colocación de malla electrosoldada, simbra y concreto de empaque en columnas metálicas en la zona de la caverna, además de la barrenación y excavación con uso de explosivos en la sección media inferior. En los túneles 2 y 3 se continúa con la instalación de marcos y columnas metálicas, así como la perforación, colocación e inyección de anclas de fricción. Vertedor 1. En el canal de llamada se realiza la colocación de concreto lanzado, así como de anclas y drenes sobre los taludes. Y en el canal de descarga se llevan a cabo acciones de barrenado, excavación con uso de explosivos y balconeo de material en el talud izquierdo. Vertedor 2. En el canal de descarga se realizan trabajos de colocación de simbra y acero de refuerzo y concreto en muros laterales, así como de simbra y concreto en el muro de gravedad derecho. Además, se está instalando tubería de drenaje y anclaje y concreto para la losa del piso. Y sobre la margen izquierda de la cortina se llevan a cabo trabajos de barrenado y excavación con uso de explosivos, así como la carga y acarreo del material producto de la excavación. En el banco de materiales se continúa con la extracción, acarreo y almacenaje de materiales para la obtención de agregados para concreto como arena y grava. En las plantas de concreto se producen concreto lanzado y concreto convencional que se utilizan tanto en los túneles como en las embocaduras del portal de entrada y en los vertedores. A la fecha se han generado cerca de 3.000 empleos en la construcción de la presa. La fecha se han generado cerca de 3.000 orangs. En el banco del Pismo más finns en el caso de aquí en estos casos no creo que si queremos entrar aquí en la Pokémon Bula. Mi brevemente fue Gracias por ver el video.